Bueno amigos y amigas seguidores de El Gafo, me encuentro acá con un gran artista, un gran personaje que ustedes seguramente lo conocen ya, más conocido que El Gafo, más conocido que mi casaca azul, así que mi estimado Juber Adams, un gusto. No, todo bien, el gusto es mío Nelson, gracias de verdad por, gracias por esta invitación para hacer llegar el saludo a tus seguidores también y a la gente que nos sigue, feliz, contento de este reencuentro pues de poder ubicarnos y tal vez compartir un rato de música. Exacto, la idea es esa y gracias por aceptar nuestra invitación. De una u otra forma hemos visto la manera de reunirse acá y darles a, llevarles un poquito de lo que hace Juber más que todo, que es la música, que a mí me gusta, si bien es cierto no la hago tan bien, pero intentamos hacerlo, así que puedes regalarnos un par de temitas, a ver, pues hombre, claro, encantadísimo, tú, a ver, hagan sus pedidos. Más pedidos que el público. 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 Será el castigo, será mi condena, haber amado tu amor imposible. Será el castigo, será mi condena, haber amado tu amor imposible. En el rico mando de tu indiferencia, termina la angustia de amor imposible. Cubre mis despojos, compra tus recuerdos, bendita botaja de los sufrimientos. En el rico mando de tu indiferencia, termina la angustia de amor imposible. Cubre mis despojos, compra tus recuerdos, bendita botaja de mis sufrimientos. Una de tus primicias no sé si la podemos adelantar así, una estrojita. Tengo, tengo, ah, usted nota una canción de que no me acuerdo ahorita. A ver, acá hay una… Aquí viene aproximadamente. Esta es una canción que la compuse, se podría decir, como hermana de Olvida. La compuse esta canción, la escribí y recién estoy grabando. Te marchaste, dejando una herida, dejando un vacío en mi corazón. Te marchaste, dejando una herida, dejando un vacío en mi corazón. Y es imposible, olvidar tus caricias, tus besos y abrazos llenos de amor. Y es imposible, olvidar tus caricias, tus besos y abrazos fue mi amor. No puedo olvidarte. No puedo olvidarte, tus besos dejaron un dulce veneno en mi corazón. No puedo olvidarte, no, tus besos dejaron un dulce veneno en mi corazón. Y es imposible, olvidar tus caricias, tus besos y abrazos fue mi amor. Recuerda siempre, aquí esperándome estaré, y siempre perdóname. Que buen tema, hermano. Como hay una canción que es... Tengo el corazón roto en el pedazo, porque siempre que amo me paro mal. Aún no logro entender que es lo que ha pasado, porque no tengo suerte para el amor. Cada vez que te da un filtro en el amor, se marcha y me deja un herida más. Por eso mi corazón está roto, lleno de cicatrices y heridas. Y no sé cómo curarlas, y no sé cómo aliviarme el dolor. Y no sé cómo curarlas, y no sé cómo creer en el amor. Más o menos por ahí esa canción. Claro, una canción que gustó mucho, que gusta mucho a la gente y que se identifica con la letra, ¿no? Porque yo creo que... Tienen... Muchos sentimientos. Ah, sí. Y creo que a la mayoría la engañan. Sí. Sí.